Videoblog número 35, el último videoblog resumen de la fecha 6 del Campeonato Nacional de Velocidad en el Autódromo de Mérida, Yucatán. Ya la próxima semana tendremos el videoblog de la Ruta Vallarta 19 con el Motoclub TT. Ahí teníamos al buen Rafa Leal, el preparador de Salad y León. También nuestros amigos de Matuls, el señor Villalón ahí presente en el Autódromo de Mérida. También ahí el Jet Becerril que se cayó en las prácticas previo a la competencia. Por supuesto nuestros amigos del equipo EJK64 y a nuestros amigos de SUA Performance Racing Team, el buen Amador con una cirugía mayor el día sábado. Ahí abriendo un motor de uno de sus pilotos. Este videoblog es traído a ustedes por Castillo Nectae, una residencia a 80 metros de la playa en Puerto Progreso, Yucatán. Sin duda alguna el mejor lugar para pasar unas vacaciones en ese lugar por de más tranquilo del Golfo Mexicano. También ahí teníamos al buen Rafa y a Chunga. Y esto debe de estar en todas las pistas de América Latina. Trampas de arena, tenemos entrevistas con protagonistas de las competencias. Hola amigos de Pasión por la Velocidad, soy Gustavo López. Bueno, esta vez estuvimos aquí en el Autódromo de Yucatán corriendo en la Borta de 650 en la Copa Itálica. Y la verdad muy contento porque es mi primera vez en 650 y no me fue tan mal. Y quiero mandar un saludo a Ecuador, a la Gran Vía y al señor Rubén Andino que nos apoya mucho. Gracias. Hola amigos de Pasión por la Velocidad, soy su amigo Sócrates Fuliaraz de la categoría 600 Pro Bike. Aquí estamos en la sexta fecha en Mérida, Yucatán del campeonato Racing Bike México. Y bueno, les quiero platicar que fui el poleman de la carrera, hace rato fue la calificación. Y bueno, muy contento porque nos salieron todos los ajustes deseados en la suspensión, en las llantas. Le quiero agradecer a mi equipo, la verdad es que me ha tenido una paciencia del tamaño del mundo. Porque estábamos cambie, cambie, cambie llantas, jugando con las presiones y aparte soportando mi mal carácter. Entonces, y aparte con el calorcito que hace aquí en Yucatán está impresionante. Les quiero platicar que me fue muy bien. Afortunadamente la pista se medió, gracias a que, bueno, se parece un poquito a lo que es Tehuacán. Y pues se medió y la temperatura resultó correcta para los neumáticos, no se degradaron. Y bueno, nos fue muy bien y calificamos en primer lugar con 1.35.8. Bueno, y teníamos al buen Gustavo y por supuesto al poleman de la categoría Sócrates Fuliaraz. Ahí saluda a la cámara de Pasión por la Velocidad. Rigo, el avión Salazar, el avión colombiano. También Jonathan Gómez, el tercer mejor clasificado. Mauricio Palos, otro piloto de Colombia, también integrante del equipo EYK. Alain Escobedo, Ulises Escobedo, Aldo Rubirosa, Iván Arturo Muñoz, Rubén Hernández. También a Leonardo Moctezuma, David Sánchez, Brian Almazán. Serían los 12 pilotos y también Enrique Muñiz, los 13 pilotos de la categoría Pro Bike. Bueno, hay dos categorías, Pro Bike y la SS2. Aquí tenemos esta brutal arrancada con Rigo que se va al comando de la competencia. Se lleva el whole shot, el primer piloto en tomar la primera curva después de esta arrancada de carrera. Como les comentaba, teníamos dos categorías. La SS2 para jóvenes baluartes, menores de 23 años de edad. Y la Pro Bike Expertos, ya los pilotos consagrados en máquinas de 600 centímetros cúbicos. Ahí el líder de la SS2 era Aldo Rubirosa del equipo Móvil 1 Yamaha Churubusco. Sócrates Juleiras con esta cámara a bordo en la arrancada. Vemos cómo le gana la entrada a esa primera curva. Rigo, el avión colombiano del equipo YK-64 y con esto se va al primer lugar y ya no lo soltó Rigo. Un brutal ritmo de carrera que de hecho cronometró el mejor tiempo en competencia. Y con esto imprime un récord en el Autónomo de Mérida-Yucatán de 3.4 kilómetros de longitud. Con 1 minuto 34 segundos .356 hasta momentos antes de la competencia. Porque antes fue la categoría Superbike, que de hecho la vamos a tener aquí en el videoblog. Pero al final de este videoblog la categoría Superbike y también la categoría Supersport 300. Bueno, hasta antes de esta competencia era Abraham García el que ostentaba el mejor tiempo por vuelta. Pero llegó Rigo Salazar y lo bajó este tiempo. Tenemos esta cámara a bordo con todo el escenario, todo el trazado del circuito de Mérida-Yucatán. Un trazado muy seguro. Lo único comprometido que tiene este trazado, este autódromo, es a la hora de pasar por el puente. Ya que entras un poco tirado hacia la derecha. Pero todo lo demás está perfecto. TodasLasLantas.com, todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas. Cotiza tus motocicletas para la calle o para la pista con nuestros amigos de TodasLasLantas.com. Aquí cerrando este primer giro de competencia en esta categoría Probike 600 centímetros cúbicos y la SS2. Tenemos una segunda cámara a bordo con Ulises Escobedo del Kawasaki Monster Energy. Aquí a bordo vemos ahí cómo pasa la IN y vean cómo pasa Mauricio Palos, piloto colombiano. Rebasa a Ulises, a la IN y también a Jonathan Gómez que estaba ahí peleando o que iba a estar peleando ahí el tercer lugar con Mauricio Palos. Lamentablemente el piloto colombiano también del equipo AJK tiene una caída en el giro número 4 de 12 vueltas pactada la competencia. Y bueno, con esto se despide por el podio de vencedores. Esto lo aprovecharía Jonathan Gómez, máquina número 39, piloto del equipo Suns Barker Racing Team. De hecho, la primera imagen de este videoblog era precisamente ahí del buen Alex Vargas, de su preparador poblano Alex Vargas. Y bueno, seguimos en competencia. Jonathan Gómez, su mejor giro lo estaba protagonizando en 1'35.247. Ya de a poco Rigo se iba a separar de Sócrates Vilarás y este a su vez también de Jonathan Gómez. Ahí ya había abandonado la competencia lamentablemente Mauricio Palos. También empezaban a imprimir mejores tiempos tanto Ulises como la IN. En Heck Riders, la única marca de alta calidad de jerseys y de camisas tipo off-road o también camisas para tu equipo de carreras. Checa los trabajos que tienen nuestros amigos de Heck Riders. Seguimos en competencia aquí por debajo del puente. Ahí tenemos a Aldo Rubirosa, que fue un fin de semana realmente perfecto para Aldo Rubirosa. Se le dieron bien las cosas para el piloto del móvil 1 Yamaha Churubusco. Ganó el Expertos SS2. Motor, refacciones, accesorios, equipo y más para ti y para tu motocicleta. Tanto equipo para tu afinación normal y cotidiana de tu motocicleta como también equipo especializado para competencia checa. Todo lo que tienen nuestros amigos de Motor. Seguimos en carrera y Rigo el avión colombiano ya con una ventaja por de más importante sobre Sócrates Vilarás. Jonathan Gómez estaba capitalizando el tercer lugar cuando ahí tenemos esa fuerte caída al salir de la última curva de Jonathan Gómez. Con esto peligra el campeonato de Jonathan ya que venía fungiendo como líder. Ahora con la victoria de Rigo el avión Salazar y no sumando puntos Jonathan Gómez se aprieta muchísimo el campeonato. Problemas también mecánicos ahí por a Brian Almazán en la vuelta número 8. Ya en esta parte final de competencia Rigo Salazar ya se dio cuenta que Jonathan ha caído. Sabe que Sócrates Vilarás está atrás. Obviamente también Sócrates si le daban a firmar ese segundo lugar sin duda alguna lo firmaría. Y bueno con esto Alain Escobedo se mete al tercer lugar. Car Racing gráficos para tu moto ATV, Jetsky, Gócar, rotulación de toldos y mucho más. Se mete al tercer lugar Alain Escobedo. Ulises Escobedo ahí lo está secundando en el cuarto lugar. También sólido cuarta posición. Y bueno buena carrera para el Conta Iván Arturo Muñoz que va a capitalizar un quinto lugar. Muy buen resultado para Iván Arturo Muñoz. Sexto lugar para Rubén Hernández que también finaliza la competencia. Ahí la victoria de Rigo Salazar. Y en la SS2 Aldo Rubrosa se lleva la victoria. Segundo David Sánchez. Y tercer lugar Enrique Muñoz. Por supuesto tenemos palabras con el gran ganador de esta competencia. La ProVac 600 centímetros cúbicos. Hola amigos de Pasión por la Velocidad. Soy Rigo Salazar. Avión 227. Piroto colombiano que estamos representando a nuestro país aquí en el Racing Bike México. Y la verdad quiero contarles que hicimos un segundo puesto por posición en la categoría de 600 pro bike. Y el día de hoy desde la salida logramos colocarnos en la primer curva de primeros. Y dominar toda la carrera hasta de principio a fin. Fue una carrera muy apretada la verdad. Sócrates estuvo siempre presionándome mucho. Venían detrás de él también venían otros pilotos. Y siempre estuvo muy apretada la carrera. Pero logramos aferrarnos un poco a pesar de las inclemencias del clima. Pero un buen resultado y un primer puesto. Nos vamos contentos con ese primer puesto. Obviamente de la mano con el equipo de YK64. Carrocerías de motocicleta para competencia. Fabricamos en tela marina y fibra de carbono. Los mejores materiales importados. Manejamos los modelos más comerciales de las mejores marcas. Contamos con servicio de reparación de carenados. Y también si lo necesitas. Contamos con servicio de pintura y aerografiado para tu carrocería. Estamos en la Ciudad de México y podemos enviar a cualquier parte de la República Mexicana. Regresamos con la categoría Super Sport 300 centímetros cúbicos. Con Daniel Cano, el poleman de la categoría. Y nuestra cámara a bordo en esta competencia. Le sigue Adolfo Delgado. Que ahí se quedó en la arrancada. Alfonso Linares. Beto Rubirosa, el cuarto clasificado. Que tuvo una caída en la clasificación el día anterior a la carrera. Ya está colocado en segundo lugar. Patrick Delgado en quinto. Víctor Pérez de León en sexto. Aldo Rubirosa en séptimo. Carlos Sepúlveda en octavo. Alexandro Torchio en noveno. Y también tenemos a Juanchito Marín en esta competencia. Serían los 10 pilotos ranqueados en esta categoría. La Super Sport 300. Sin duda alguna una categoría por de más interesante. Sobre todo porque la moto tiene la potencia suficiente para jóvenes baluartes. Y también para pilotos que son novatos. Y que a lo mejor una 600 ya es tanto demasiado costo. Pero también una potencia considerable. La Super Sport 300 realmente es esta categoría. Nos agrada o a mí en lo personal me agrada muchísimo. Tenemos ahorita este año la fortuna de contar con una Super Sport 300. Y de hacer ya una carrera en el campeonato del SLP Cup en San Luis Potosí. Y realmente muy divertido. Muy recomendable para todos aquellos que no tienen tanto presupuesto. O que en este caso empiezan, inician en el mundo del motociclismo de velocidad. Y que lo quieren hacer de una forma más profesional. Y sobre todo con una moto que va pues más deportiva. Y este es el caso de esta Super Sport 300. Tenemos aquí a Adolfo Delgado con la KTM RC 390 Cup. Por cierto, piloto oficial de KTM de México. Cozuma, carrizorías de competencia para motocicletas en tela marina y fibra de carbono. Cualquier pieza de tu carrizoría para tu motocicleta. Bueno, nuestros amigos de Cozuma Bodywork la tienen. Ya sea de competencia o de calle. Caída, fortísima caída. Ha protagonizado en la misma curva. En la última curva previo a la recta principal. Ahí se cayó Adolfo Delgado. Y también, bueno, ya lo vimos a Jonathan Gómez. Lamentablemente a Adolfo Delgado. Quien viene siendo el líder del campeonato. Le está dejando, en este caso, el camino libre a Daniel Cano. Pero ojo, lamentablemente después de la carrera. Daniel Cano que estaba como el piloto a vencer en esta categoría. Con un minuto, 45 segundos, punto 678 milésimas. Estaba volando realmente Daniel Cano del equipo Surtimoto Shark Racing Team. El gran vencedor en todas las prácticas dominó. Dominó en la clasificación. Dominó en la carrera. Pero lamentablemente después de la competencia en la inspección técnica y mecánica. Se le detectó que traía un cáliper de freno delantero de mayor diámetro al permitido o al original. Y bueno, ahí una controversia bastante interesante se tuvo. Ya que bueno, las KTM 390 tienen mayor 60 centímetros cúbicos más en su motor versus las Yamaha R3 que tiene la mayoría de los pilotos. Como Aldo, como Beto, también por ejemplo como Daniel Cano. Y también tienen 6 caballos más de fuerza las KTM. Aunque las KTM solo son de un cilindro. Mientras que las Yamaha R3 son de dos cilindros. Ahí en el Mundial de Super Sport 300 lo rigen conforme a las revoluciones por minuto. Entonces bueno, ahí hay que ver cómo está el reglamento en este caso en México. Que yo creo que no tienen esa regulación. Ahí veíamos la victoria de Daniel Cano. Pero bueno, ya al final Aldo Rubirosa se lleva la victoria. Juanchito Marín segundo. Y tercero para Patrick Delgado. Enorme tercer lugar para Patrick Delgado. Hermano Mayor de Adolfo Delgado Juni. Hola amigos de Pasión por la Velocidad. Soy Aldo Rubirosa. Este fin de semana estuvimos aquí en Mérida, Yucatán. En el nuevo autódromo. Participando en la categoría SS2 Pro Bike. Y en la Super Sport 300. Afortunadamente logré tener dos primeros lugares. En cada una de las categorías. Muy peleadas las dos. La SS2 logré llevarme la de punta a punta. Desde que arranqué hasta el final tuve el primer lugar. La 300 pues arranqué atrás. Debido a que ayer mi hermano tuvo una caída en la calificación. Pues me tocó arrancar atrás. Sin embargo en la primera curva ya estaba en segundo lugar. No solté hasta el final. Quedé segundo. Pero al final por cuestiones mecánicas pues descalificaron a Daniel Cano. Y pues me quedé con el primer lugar. Estamos muy contentos de esta posición. De estas dos posiciones. Y pues nos regresamos a México con una sonrisa. Todo el equipo. Por todo el esfuerzo de haber venido hasta acá. Nos trajimos todo el remolque. Todo el equipo para ser competitivos. Y pues los frutos se dieron. Todas las marcas. Todos los estilos. En todas las medidas. En un mismo lugar. Todalasllantas.com También contamos con el servicio de reparación de llantas, cámaras y rines. Llama y cotiza tu neumático. En la compra de tus llantas incluye el servicio de montaje y balanceo electrónico. Contamos con entregas sin costo en la Ciudad de México. Y enviamos a toda la República Mexicana con seguro de paquetería. Visítanos en nuestras dos sucursales. Lomas Verdes y Aeropuerto Ciudad de México. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y meses sin intereses. Todalasllantas.com Entramos a la recta final de este videoblog 35 en la temporada 2017 en Pasión por la Velocidad. Con la categoría estelar, la Superbike, expertos y Master 40 en formación. Ya teníamos allá a Bram García como el Poleman con 1 minuto 35 segundos. Punto 969 milésimas. Naum Álvarez González y Jorge Pérez el Español comandaban la primera fila. Enrique Muñiz que se estrenaba en esta categoría la Superbike. Lamentablemente una falla mecánica. Ya no pudo completar la carrera. Zaret León, Norberto Villalobos sería el sexto mejor clasificado. Y el Poleman de la Master 40 cuando ahí tenemos la arrancada. Un duelo increíble y sensacional nos iban a brindar tanto Naum Álvarez González como Abraham García. Nuestra cámara a bordo. Por cierto, ahí en nuestro canal de YouTube de Pasión por la Velocidad y en nuestra página web. Bueno, busquen la cámara a bordo que nos platicó en las prácticas. Abraham García que nos enseñó el trazado con lujo de detalle. Bien interesante tuvimos esa cámara a bordo. Y sobre todo la velocidad punta final en el término de la recta principal del Autódromo Yucateco. 274 kilómetros por hora. Abismal la velocidad final. Pero bueno, los pilotos se sienten confiados ya que después tienes un buen tramo de escape. Y sobre todo las trampas de arena que tanto urgen y se necesitan en los circuitos mexicanos. Un llamado a las autoridades, a los mismos pilotos, a los promotores y por supuesto a los dueños de los autódromos. Que se necesitan trampas de arena. Vean todo el escape que se tiene. Y aparte, bueno, ahí al final la organización tiene las barreras inflables. Es una protección extra. Ahí lo veíamos con la cámara a bordo del buen Cristóbal Rivera. Piloto de la categoría Master 40 contendiente y del equipo Surti Moto Shark. Regresábamos aquí con la cámara a bordo de Abraham García. Le mete la moto ahí ya en el segundo giro de competencia. En este caso Nahum Álvarez González. Piloto del equipo NEA Racing. Que también tenía ahí un soporte ahí con Sons. El mismo patrocinador de Jonathan Gómez. Nuestro amigo Raúl Sánchez. Que siempre ha impulsado mucho el motociclismo de velocidad en México. Y teníamos un toma y daca por el primer lugar entre estos dos. Nahum Álvarez González. El multicampeón nacional mexicano. Y muy probablemente ya nos estamos adelantando el próximo campeón nacional de la máxima categoría. Abraham García. Jorge Pérez en una primera instancia, en los primeros giros. Tenía un duelo intenso con Zaret León. El piloto de Cancún, Quintana Roo. La esperanza de la península yucateca. De toda esta región maya. Que bueno, al final terminaría con el quinto lugar en competencia. ¿Por qué? Por una caída que sufrió. Una fuerte caída que sufrió en el quinto giro de competencia. Si no, bueno, hubiera estado ahí peleando ese tercer lugar con Jorge Pérez. Que al final terminó tercero. Seguía el duelo entre Abraham y Nahum. El mejor tiempo de Abraham lo estaba protagonizando en 1'35.684. Mientras que Nahum Álvarez estaba cronometrando 1'35.803 milésimas de segundo. Sin duda alguna, los dos pilotos que estaban marcando el ritmo en esta categoría y en esta carrera. Por otro lado, en la Master 40 teníamos a 8 pilotos ranqueados. Cristóbal Rivera al final sería el piloto tanto más rápido como el ganador en esta categoría. Recortándole puntos importantes por el estado del campeonato a este señor Norberto Villalobos. Que ahí lo teníamos en pantalla. Este de aquí, el 334, es Joaquín Cardoso. Piloto también de Cancún, Quintana Roo. Y bueno, Norberto Villalobos con la máquina número 23. Este que estamos viendo con la 179, su coéquipero, Helbert Moreno. Que al final capitaliza un extraordinario tercer lugar. Y el podio, el doble podio para el equipo octano, Quaker Stein Racing Team de Guadalajara y Jalisco. Pero la victoria era para Cristóbal Rivera. Una victoria muy importante para él. Con miras, en este caso, al campeonato nacional. Roberto Villalobos finaliza segundo. Tercero, Helbert Moreno. Es el podio en la Master 40. Y bueno, la enorme victoria de Abraham García. Segundo, Nahum. Y tercero, el español Jorge Pérez. ¿Qué tal amigos? Papá Cienco por la Velocidad. Soy Abraham García. Y bueno, estamos aquí en el autónomo de Yucatán. Nos llevamos el primer lugar en la categoría Superbike 1000. Saludos a todos. ¿Carrera muy cansada, no, Abraham? Sí, así es. Fue una carrera muy difícil. Me costó. Pensé que iba a ser más fácil. Aún peleó mucho. Tuvo más de cinco rebases durante la carrera. Pero bueno, al final logramos mantener el ritmo. Aguantamos un poquito más y salimos victoriosos.